No, a veces la Marta no es tan consentidora No, no es que ella es más así como que de él le dale vos poder así más como de impulsarla Ella es la que se hace niñada ¿Y cómo es que la mamá toma las decisiones por algo así que no? Usted me dice que soy hija de papi y mamia porque mi papi anda en el detrás de mí Y cuando los ha visto en el infano y así libremente, ¿qué va a venir? ¿Qué va a venir? Está diciendo a mi mamá ¿Cuándo? 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 ¿Verdad? No, no, no Si yo lo soy ustedes también van Si me sigue diciendo ¿No? ¿No? Piltrado, anda Piltrado Párdol ¿Párdol? Párdol Sobre porqué yo no lo conozco Le damos un gran bote de pasta así bajo los patos Le digo, hey Marro, trajeme unas pasaditas con los patos Que le pierda caño Yo le digo, ah, ok Marro, no lo conozco Mira que he hecho hambre, me han agarrado estos dos y con los dos me agarré Con los dos me agarré ¿Son que yo te dé fe en ti? No, pero aquel cajero es cambroso ¿Verdad que sí? Esa es la chameleza que era verdad Yo no te conozco Ay, ya no te crees Ya hambre Entonces ¿Los dos te molestaban? No, es que los dos, que aquel era tan pequeño Que aquel auto de Enrique, que aquel dijo tal cosa Que este era mentira su chambroso Bueno, tome, oye, no sabes Yo le voy a decir algo Ya no se metan con Marro y está tatuando Ay, te escucho Es malo Marro, es malo Esta Vali está como mi ex ¿Cómo? Porque no sugera las cosas Mira, yo fue pasada Cuando venía, no venía así Pero ni yo me hiciera esto Hola, qué lindo Sí, tenés plantas de malo ¿Cuánto valía ese peinado? 12 dólares 12 dólares Vas a salir en el baile Por eso Las demás te aseguro que van a andar así Y vos te lo deshiciste Se van pelos sueltos Segura Ah, por ellas Entre las tres de frente suelto Y la de atrás suelto Y la de atrás suelto Y la de atrás suelto No le vamos a soltar el cabello Pero con el tipo de cabello de ellas dos Es que el mío es así Es con hojado Para hacerme peinado Para hacerme peinado Me la tuvieron que embranchar ¿Por qué suelto? Al baile Es como ella le veo suelto Porque la estelita así Sí, va, no tiene nada que ver Le duro más el encanto a la estelita ¿Qué es tan abuso? Ay, ay, hijo Buena chua El 40 le puse No, un bechua Muy grande Hasta la pestaña Te digo que ¿Por qué será que ahora se siente muy exagerado el calor? Porque yo sí siento calor Es que, vaya Les voy a explicar Yo le voy a la noticia, ¿verdad? ¿Por qué se siente así? No, yo le voy a la noticia No, dígame Vamos a ver si es cierto Ahora en la tarde se va a poner Bien, como nublado Va a querer como llover Va a caer una Ahorita en el cielo Hay como un choque de viento De volada Pero es como corriente ¿Ajá, arriba? Nosotros no lo sentimos Tal vez hay probabilidad que En una parte sí va a llover En otra parte no Y aquí tal vez va a poner bien puro Pero no creo que llova Por medio ¿Ya terminaste? Vaya, hoy les voy a explicar Hoy les voy a explicar yo Vaya, ¿cuántos han escuchado Del fenómeno del niño y de la niña? Ah, yo, yo Vaya, entonces Déjeme decirle que es del niño El fenómeno del niño y de la niña En cuestiones atmosféricas Ay, Dios mío Necesita regresar a la escuela Ahora sí Ahora sí, es nota De que vos te escapabas De la escuela en Estados Unidos Todos los días Mira Vaya Entonces ¿Por qué te viniste de Estados Unidos? Ah, que ya no quería estudiar Ay, qué chulo Voy 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 En inglés Boy 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 Girl Ok Ok Ok, vaya Entonces El año pasado Si ustedes se fijan Y se recuerdan Llovió demasiado Demasiado Porque era el fenómeno De la niña Que estaba apoderada En nuestra región Eso significa Que las niñas ¿Qué hacen normalmente? Llova Como el año pasado Como el año pasado Este año es el contrario Ahora va a ser el fenómeno Del niño ¿Qué significa eso? Que va a ser más caliente Y va a ser menos lluvia Los niños son calientes Por ahí por julio Van a haber unas canículas Que no va a llover Como durante tres semanas O un mes Y por eso Porque los niños son calientes Le llaman así Como una para Como de una forma De cómo llamarle Pues Fue temporada seca Y Muy temprano De año Para que te esté diciendo eso Ahora va a haber En la noche Es que papá De que va a llover Va a llover Y de que sí Hoy y mañana Hay probabilidades De que llueva Sí Lo que yo dije En este momento Ahora lo va a ver Sí Es que es probable Que llueva Es que no te voy a decir Que va a llover Que va a que rayos Que va a poner bien oscuro De alguna forma Dice que está bien Mucho Dice Yo le quité Yo le quité Yo le quité Ya me voy Que fue eso Ficha Te hago una pregunta ¿Qué se siente No ser tan normal? Bonito Porque yo no lo sé Te sentí bien No, 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 no Hoy sí Dice que no es normal Es que me había dicho Mío Mírame Lo mío no es común No Es especial Yo en verdad Niña Es especial Mírame Mírame Vení para acá Mírame Quítame esto De que ya no lo aguanto Pero acuérdate pues Me quítamelo Voy a Angie Y me dice Es que tengo que salir En el baile Y dicen que voy a ir suelto El velo Y entonces Le ve bien que ha dicho La dicha que nos ensaya Por favor Ni sabe No, no, no La dicha que nos ensaya Más que todo así Este va a ser Con el cigarro Y va a dejar De hecho El baño En el baño Estamos chismeando por aquí No sé si pueden anunciar Que se hagan La dicha que no lo aguanto O sea Pues sí ¿Qué teléfono era? De que estamos chismeando Viejo Ay, con eso Viejo Hola, hola Hola ¿Y aquel volado? ¿Y aquel volado? ¿A quién? ¿Cuál? Ah, ya viene Había nada de eso Y yo no sé por qué Pero se escucha Oigan Que es todo feo Como que fue una bocina Ajá Como que fue una bocina Fue una música Bien rarita Y la clase Yo iba a armar Todos los sábados ¿Qué pasó? Ay, yo Te va a poner Sí, claro No me funciona Este Esperamos Que lo estén pasando bien Si ya puede No se importa Si ya Esperamos Que lo estén pasando bien Nosotros podemos Buen provecho Para todos Para todos Esperamos que La comida Les haya gustado Si no le gustó La hizo la niña Consuelo Si le gustó La preparé yo No 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 Sí, supongo Por ahí Me comentan Que Alguien Entravió Un teléfono Iphone Negro Y lo había dejado Olvidado en el baño Cuando se fue a cambiar Así que si alguien Encontró Un teléfono Iphone Negro Por favor Pregunte por Joelito Joelito O Joel Él es el dueño Si tu novio Si tu novio Cabal Pregunte por el novio Por el novio De la De la Angie Joel Rápido Ay Él lo perdió Vaya Lleva Joelito ¿Vamos a dar un poquito? ¿Te vas moviendo? No No Ah, pues no Sí Movede por favor Hola Es que Si escucho un ratito Más Ok Vaya Entonces El novio De la Angie Perdió el teléfono Un teléfono Iphone Negro Si alguien Lo encontró Pregunte por el novio De la Angie Se llama Joel Joelito Tal vez tiene novio Y te va a ir a agarrar el pelo Por la tarde Tío Me va a regañar Mi papi Y Decide que Él es el novio Que al menos Con todo Como un bicho No es mi novio Que él es mi novio Pero que Que es Que el bicho No te ha dejado Y no va a comer No Estaba pensando Porque voy a hacer El mix Y para dar Pues sí Pero tendría Que Que comer Pues sí Va a comer Aunque sea poquito Para que no No se llene mucho Y no vaya Vomitar Cuando esté Ahí ¿De quién? De teléfono Que perdieron Ah, ok Ya se lo llevaron ¿Cree usted? Voy a decir Que si no lo devuelve Que no se vaya Pongan el micrófono No importa No lo haber dejado No lo haber dejado En el baño En el baño No lo haber dejado Ahí A ver No lo dejó Seguro que yo lo dejaste ¿O él? ¿Seguro que en el baño? Nada Estaba Mira Del 2 y 5 Del 1 Aventame Ah Y en el baño Para bañarse En el de arriba Por eso en ese Ahí Y Que ahí casi no entra Nadie De la plaga El basurero No le echaste Aval y si no va a comprar otro es lo malo si por eso como rápido porque ustedes faltan si por eso como rápido porque para que para que sientan al tarima no hay una parada pero no es nada para tarima si eso quería ella y hay una canción especial para vos hasta voy a decir hasta el momento que le pidamos al dj me la encargaron me dijeron por favor quiero que la bella baile esta canción si sola y a la hora que la piedra al dj yo voy a dar más detalles y es acabar así que prepárense que después va a su baile